Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas. Seguimos en AgroRadio en el 103.0 del Día al DFM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de ciencia. Reducir el riego en el tomate mantiene la calidad comercial y aumenta componentes saludables. Suena raro pero es cierto. Vamos a hablar con personas que nos van a poner luz y va a arrojar mucha luz a todo esto. Tenemos al otro lado del teléfono desde la Universidad de Sevilla a Mireia Corell, profesora de la Universidad de Sevilla en la Escuela de Agronomía, y Antonio Meléndez, que es catedrático de Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Buenos días a ambos. Buenos días. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Esto es una investigación que a mí me llama la atención como la carencia de agua. Le pregunto a Antonio, ¿cómo mejoráis el fruto del tomate con esta carencia? Bueno, pues en relación con el fruto del tomate tenemos que tener distintos puntos de vista. Evidentemente el agricultor lo que quiere tener es un fruto con calidad nutricional, pero también una buena producción. ¿De acuerdo? Y entonces los consumidores lo que queremos es tener un producto con buena calidad nutricional y apetecible. Bueno, pues con el estudio este que hemos realizado en colaboración hemos visto que con esta técnica tenemos tomates del mismo tamaño y del mismo peso, lo que es bueno tanto para los agricultores como para los consumidores, y después hemos visto que también aumenta mucho, se triplica el contenido en carotenoides, que son compuestos que le dan el color al tomate y que también están relacionados con la promoción de la salud y que incluso puede tener beneficios cosméticos. Ya que estás ahí y has dicho la palabra mágica, Antonio, carotenoides, ¿qué son y por qué son tan beneficiosos para la salud humana? Bueno, los carotenoides son unos compuestos muy, muy, muy versátiles y que están dando mucho que hablar en este escenario en el que tenemos que producir cada vez más alimentos con menos recursos, ¿vale? Porque son, para empezar, son esenciales la fotosíntesis junto con la clorofila, y la fotosíntesis es el motor de la vida en la Tierra. Sin fotosíntesis pues no tendríamos plantas, no tendríamos frutos, no tendríamos comida ni los animales ni los humanos. Pero es que también los carotenoides se convierten en hormonas que son esenciales para las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, para la seguridad alimentaria cada vez están dando más que hablar. Desde el punto de vista nutricional y de la alimentación, tienen importancia porque son pigmentos, es decir, ya nosotros elegimos los alimentos fundamentalmente por el color. Es uno de los atributos en los que primero nos fijamos. También porque algunos son precursores de la vitamina A, y claro, la vitamina A es esencial para nuestra salud, ¿de acuerdo? Y en los últimos 20, 30 años porque se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades. Cáncer, enfermedades oculares, de la piel, etcétera, etcétera. Y últimamente están muy de moda también porque pueden producir beneficios para el comético. Están relacionados con el tono de la piel, ¿de acuerdo? Y también parece ser que puede darle un aspecto más juvenil, más prevenir contra la foto, envejecimiento, por ejemplo. Es decir, muy versátiles, son compuestos muy versátiles. Con razón me conservo también tan joven. Yo como mucho tomate. Sí, claro. Mireia, ¿qué herramientas utilizáis? Bueno, para mejorar el riego, entre otros cultivos, el tomate, lo que hacemos desde el grupo de Hidrosostenibles es intentar conocer bien el cultivo, conocer cuáles son los umbrales de estrés que empiezan a afectar tanto a la producción como a la calidad. Entonces, lo que venimos haciendo es estudiar los cultivos para ver cuáles son... Realmente la herramienta que utilizamos es el estado hídrico del cultivo. Estudiamos cómo afecta el déficit, que suele ser habitual. Muchos agricultores suelen tener láminas de agua deficitaria, ¿no? Y entonces lo que hacemos con el riego deficitario controlado es buscar esas herramientas, ¿no? Medir, buscar parámetros que sirvan, pues ya sea el potencial hídrico, la temperatura de la hoja, el intercambio gaseoso, buscar medidas que sean sencillas y que puedan permitir a los agricultores decidir el nivel de estrés al que llevan al cultivo. Porque cuando una planta tiene déficit, tiene estrés hídrico, normalmente lo primero que hace es afectarse el crecimiento, ¿no? Se reduce el crecimiento y luego pues empiezan a aparecer problemas de defloración, de cuajado de los frutos. Entonces lo que nosotros intentamos es buscar aquellos parámetros sencillos de medir que nos sirvan, a nosotros y a los agricultores, a los técnicos, para tener el cultivo en un estado hídrico que no afecte a la producción o le afecte muy poquito, como hemos conseguido en este trabajo, y podamos incluso mejorar la calidad del producto, porque el déficit hídrico tiene inconvenientes, como te decía, afecta al crecimiento del cultivo, pero también como modifica o puede afectar el metabolismo de las plantas, pues también podemos mejorar en este sentido aumentando los carotenoides, ¿no? Como hemos visto en este trabajo. Habéis dicho, Mireia y Antonio, os habéis centrado en el tomate, pero ¿qué otras hortalizas estáis trabajando para este estudio? ¿O solamente habéis pensado en el tomate? Bueno, venimos trabajando mucho en el tomate porque es uno de los principales cultivos a nivel mundial y tanto lo producimos como lo consumimos en gran cantidad, pero estamos empezando a trabajar en otros cultivos, en otras hortícolas como el pepino, la judía, lo que pasa que el tomate está más estudiado y conocemos ya mejor cuáles son esas fases del cultivo que son más sensibles al estrés y cuáles son aquellas más resistentes, donde podemos reducir el riego más y mejorar la calidad de los frutos. Hemos trabajado también en otras especies leñosas, pero hortícolas estamos empezando a trabajar en otras. Dicen que la ciencia es un plato que se cocina a fuego muy lento, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto? No sé, que me conteste uno de los dos. Bueno, pues Mireia, yo creo que empezamos a colaborar como puede ser hace 6 o 7 años. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que fuimos rápidos que también me ocurrió una cosa, que fue una ciencia muy interesante. Ellos llevan mucho tiempo trabajando en su parte de riesgo de cicitario y nosotros en Carotenoide. Entonces eso como que aceleró el proceso, pero yo creo que empezamos a obtener resultados como los 3 años por eso. ¿De acuerdo? Porque era como una confluencia en la que nos encontramos, nos llevaba muy bien y cada uno aportó lo que llevaba haciendo durante muchos años. Pero normalmente es verdad que la ciencia, cuando uno empieza una línea nueva, requiere normalmente mucho más tiempo. Pues Mireia Corell, profesora de la Universidad de Sevilla de la Escuela de Agronomía y Antonio Meléndez, que es catedrático de Nutrición y Ciencia de los Alimentos también en Sevilla, os agradecemos muchísimo que acerquéis la ciencia a todos los que no somos científicos, pero que sabemos que es necesario vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Un honor, muchas gracias. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido estuvo Andréi Musnoi, al micrófono este que les habla José Antonio Escobose Llobregat. En una hora, volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.